Música Atención mi gente, preparense a sentir lo que es verdadera fuerza musical Con DJ Thomas Martínez En conjunto con DJ Alejandro Recargado Welcome to the Fiesta Welcome to the Fiesta Música Con su máxima potencia musical aquí está DJ Alejandro Recargado A dúo con DJ Thomas Martínez Música Welcome to the Fiesta Welcome to the Fiesta Caraudio Fiesta 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 Fiesta